Y un derrumbe de tierra se produjo en horas de la mañana en el día de ayer. Estoy en el sector Gasco del Distrito Nacional y nuestra compañera Viviana González estuvo en el lugar. A eso de las 4 y 50 de la madrugada fuimos avisados de que había un derrumbe aquí en esta ubicación, que había personas atrapadas en el derrumbe. Inmediatamente el Cuerpo Bombero del Distrito Nacional envió dos unidades de rescate y cuando llegaron al lugar encontraron que había dos vehículos dentro de la excavación producto del derrumbe. No había víctimas, pudimos contactar a los propietarios de los vehículos que estaban en el lugar. Y aquí es lo que estamos haciendo ahora la parte preventiva, acordonando la zona, apoyado en las demás instituciones como el COE, el Ayuntamiento, la Dirección de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento, está la CAS y tanto los organismos de seguridad para prevenir cualquier situación que se pueda presentar. Esa parte está en manos del Ministerio de Obras Públicas y del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Ellos están haciendo las evaluaciones necesarias para determinar qué lo produjo. Como dijo, en esta fase lo que estamos es tomando medidas preventivas. Ya hicimos un desalojo de una edificación continua. El Ministerio de Salud Pública también está aquí presente para el tema de que tenemos una clínica con pacientes justamente al lado, si hay que tomar alguna medida. Y también el Servicio Geológico Nacional está haciendo una evaluación del terreno. Esperamos en los próximos minutos. Si hay que redoblar la medida, eso lo haremos. La calle está cerrada en este momento. El tránsito de la Leopoldo Navarro de norte a sur está clausurado. Y un tramo de la Bolívar continuo a la edificación o al área de construcción también está cerrado. Hasta Nuevo Aviso. Hasta Nuevo Aviso. En este momento precisamente estamos haciendo los levantamientos conjuntamente con los técnicos del Ministerio de Obras Públicas, de la CAS, del Servicio Geológico Nacional. Y estamos trabajando primero en investigar las causas. Inmediatamente tengamos ya un informe final. Vamos a entregar a ustedes para que ustedes tengan conocimiento. Entonces, de parte nuestra, como alcaldía del distrito, a través de la dirección de planeamiento, consta de una edificación de 10 niveles que fue aprobada mediante el expediente 441-2018. Son 10 edificios con 4 sótanos. Hasta ahora fue reformulado en el año 2020 mediante el expediente 335-2020. Y también consiste básicamente en lo mismo. O sea, no ha habido una alteración de parte nuestra. Ellos cuentan con los permisos. Sin embargo, estamos investigando las causas que pudo haber provocado el siniestro.